Buenas noches, vamos, bienvenidos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un nuevo encuentro, qué bueno ver los carajeros, cuarto mega acústico, mega eléctrico de este año parece que fue ayer que hicieron su primer show allá el 25 de mayo del 2001 en el Whisky Agogó ahora se preparan para tocar el 1 de julio en el Luna Park, el mar de las almas inunda Santelmo esta noche los quiero escuchar, aplaudir bien fuerte a Terry, Andy, Corbata, carajo, mega eléctrico eléctrico de este año transmisión exclusiva carajo, mira acústico carajo ¡Gracias! 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 ¿Qué refierd a un paso de la eternidad? ¡Gracias! Solo el amor me sostendrá ¡Gracias! No sé si nada es todo, lo veré, al entrar en tu ser, dímelo, quiero descubrirlo, llévame, donde solo no sabes, fíjate, yo no puedo llegar, dejaré abierta la puerta, veré, abriéndote, y brindaré mi vida por vos. Cuidaré mi vida por vos. En el amor, a un paso de la eternidad, todo el amor me sostendrá. En el amor, a un paso de la eternidad, todo el amor me sostendrá. Exclusivo mega. 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 Encima, saltando frente a tima, la ironía con todas nuestras pincenas encima. Encima, saltando frente a tima, la ironía con todas nuestras pincenas encima. Aún soy yo en la cancha ideal, en su dinero y contestar que eso sea verdad. El triunfo fue perder, la derrota fue ganar, conseguir lo que buscas puede ser lo peor. ¡Lo peor! Encima, saltando frente a tima, la ironía con todas nuestras pincenas encima. Encima, saltando frente a tima, la ironía con todas nuestras pincenas encima. Encima, saltando frente a tima, la ironía con todas nuestras pincenas encima. Encima, saltando frente a tima, la ironía con todas nuestras pincenas encima. ¡Eso es el triunfo! Encima, saltando frente a tima, la ironía con todas nuestras pincenas encima. Encima, saltando frente a tima, la ironía con todas nuestras pincenas encima. La ironía con todas las pincenas encima. Encima, saltando frente a tima, la ironía con todas nuestras pincenas encima. La ironía con todas nuestras pincenas encima. La ironía con toda nuestras pincenas encima. ¡Gracias! 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 Corbalán, en el bajo, en la voz es Andy Villanova en la batería ¡Qué poder por Dios! Diez años cumple esta banda lo están festejando con este medio eléctrico, obvio de cantar, de poguear, de saltar, de sacudir cabezas. Se tiene que escuchar por la radio fuerte, ¿eh? ¿Se anima la gente? ¡Gracias! 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 Carajo es mega Mega es puro rock nacional ¡Gracias! 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 El Ajo Exclusivo para vos Exclusivo Mega ¡Gracias! 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 Muchas gracias, gente, por acompañarte Bien Esta se llama Chico Granada 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 El mundo es la canta No hay que estar en el mundo Abantar y no sentir No coger más corazón Por tus ojos y vivir Solo tomar un dolor Sofía seguro que soy No te digas que no No sé por qué no vivir Ya lo sé Evitar que el amor Te ponga a llorar Es como evitar Que el sol se ponga Inútil es tratar Inútil es tratar ¿Acaso no lo vamos a enfrentar? 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 En directo desde la otra tienda. Mega 98.3 Puro rock nacional. Carajo, es mega. Mega es puro rock nacional. Quedamos a ver otro tema del disco nuevo, del Mar de las Almas. ¿Escucharon el disco, los que están acá? Sí, ¿no? Este tema bueno, especial, se lo queremos de cada todas nuestras familias. Y a unas pequeñas que andan por ahí. Que se copa mucho con esta maquina. Virus anti-amor. La gracia y la bondad siempre darán sus frutos. La oscura que al final da, la destrucción roto. ¡Papá! 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 ¡Gracias por ver el video! Transmisión exclusiva Transmisión exclusiva Transmisión exclusiva La fuerza está en mi corazón. Esta va dedicada para todos aquellos que aman lo que hacen. La fuerza está en mi corazón. 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 Cuando la comida no alcanza, ya no hay nada más que esperar No lo sé, no existe más, basta, y se calamos de acá Hay un calzado que nadie lo verá ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! Dejando escapar todo el odio que va Uniendo nuestra fe Dejando escapar todo el odio que va Uniendo nuestra fe ¡Nuestra fe! ¡Guarda! ¡Nuestra fe! ¡No! Excusivo para vos Excusivo Mega Nada más, nada más Queda por esperar Nada más perfecta Nada más que esperar Nada más esperar Nada más esperar Nada más Nada más Queda por esperar ¡Vamos! 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 ¡Sácame la mierda! ¡Vamos! ¡Sácame la mierda! ¡Gracias! Carajo, es mega. Mega es puro rock nacional. Bueno, antes de despedirnos, queremos volver a agradecer a la mega, a la gente acá de la trastienda, a todos ustedes, che, también, que vinieron acá a pasarla bien, a todos nuestros amigos presentes también por acá, ¿eh? Abrazo para todos. ¿Se puede otra? ¿Se puede una más? ¿Sí? ¿Está permitido? ¿Qué dice Macri? ¿Se puede? Te veo tranquilo, tenis, te veo tranquilo, te veo calmo. Qué lindo, qué lindo. Algo así. Por más carne. Lerdo. Escuchate esta, ¿eh? Lerdo. 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 ¡Gracias! 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 Ya finalizando, la verdad Bueno, carajo, Mega Eléctrico A polear en todos lados, en todo el mundo a través de internet Por Mega 98.3 Puro rock nacional ¿Están listos? ¿Saben para quién va esta? ¡Gracias! 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 ¡Hasta siempre, gente! ¡Una vida para todos! ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! Esto fue Carajo Mega Eléctrico… ¡Andy Vilanova! ¡ Marcelo Rey Corwata-Curbalán! ¡Nernan Terilanger! ¡Carajo! Súper poderoso. El más poderoso en la historia de Mega 98.3 Tremendo muchachos Realmente, gracias de corazón por este momento Diez años, ya lo saben Ahora siguen con la gira por los barrios Tenemos San Justo, Temperley, Gilme, San Miguel Bien, todo bien, muy contento ¿Se escuchaba bien? Genial, por Dios Mega Acústico, carajo, fila Mirá lo que es este cartel ¿Tenés cómo la pasó? ¿Cómo la pasó? ¿Cómo fue? Sí, bien, espectacular La verdad que parecía... Está todo lleno esto Esto es increíble, es como un show más Obviamente es toda la energía acá de la gente Que se copa y viene y alentó mucho ahí Espero que la haya disfrutado también del otro lado Que se haya escuchado lindo Así que nosotros acá arriba la pasamos muy bien De vuelta, como dijo Corra, gracias a la Mega Y bueno, espero que se hayan divertido todos Pero totalmente, Andy, tus palabras y el saludo final Un saludo, muchas gracias a todos por venir Gracias carajeros por llamar, por escribir Lo consiguieron, lo lograron estar acá Esto fue Carajo Mega Eléctrico Sigan escuchando Mega 98.3 Nos reencontramos en la próxima Esto se va a llenar de mestizos Porque el próximo Mega Acústico será con Jauría Chao, pásenla bien Carajo Mega Acústico Transmisión exclusiva Carajo tiene puro rock nacional El puro rock nacional tiene la radio Mega 98.3 Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video